El alcalde José Ignacio de Andaluz ha firmado un convenio con la empresa Alphabet España Fleet Management Sau para comprar los vehículos que la policía local empleaba y de que disponía el ayuntamiento mediante un renting acordado en 2011. Se trata de un acuerdo satisfactorio para ambas partes, dado que tras llevarse a efecto el ayuntamiento será el propietario de los 50 coches y motos que hasta ahora han estado en alquiler y se saldrá la deuda pendiente con la empresa.